Hola a todos, bienvenidos al canal. Bueno, quedaba pendiente por reseñar la green cactus, ya sabéis del unboxing, bueno, de lo que me regalaron del cumpleaños. Sé que es una low cost, sé que cuesta menos de 20 euros, pero bueno, ya habéis visto la caja. Bueno, os puedo decir que fórmula vegana, 97% de ingredientes de origen natural, 25% del cristal está reciclado y luego el cartón de bosques bien gestionados. Una fragancia de las de Puch, Antonio Puch, alcohol de origen vegetal en un 80% y luego la licencia de Benetton Group de Londres, licencia londinense. O sea, es United Colors Benetton, es una empresa londinense. Con respecto a los de las notas, me tiene que buscar un poco la vida, ya sabéis que cada vez me fío menos de Fragantic y demás y de sus opiniones. Entre ellos, pues, no viene nunca ya de las opiniones. Green Captures for Him, que es una edición limitada, voy a decir limitada, que en cualquier momento significa que se puede descontinuar del mercado. Está lanzada el año pasado, desde el año pasado. Hay dos perfumistas detrás de ellos. Voy a leer. Emily Bebeer Copperman, es una mujer, y Pierre Constantin, pero es un hombre. El tema es que, con respecto a las notas, he tenido que buscarme ya un poco la vida, os diré. Hay diferencia de nota entre la toronja y el pomelo, la diferenciación aromática, digamos. Y he estado mirando, creo que tiene toronja en la salida, bergamota y pimienta negra. Lavanda, una lavanda con sal, lavanda salada, geranio y salvia, y luego vetiver, pachulí y almizcle. Os voy a decir la diferencia, digamos, del pomelo a la toronja, porque no son exactamente igual. La principal diferencia es el sabor. El pomelo tiene un sabor agridulce, mientras la toronja, que en este caso es un sabor, un olor ácido, más ácido, más áspero. Luego, otra diferencia es el tamaño. El pomelo parece ser que es un poco más grande que la toronja. Y luego, el árbol de que procede también es diferente. El pomelo proviene de un árbol denominado citrus máxima, mientras que la toronja crece en un árbol de citrus paradisi. En este caso, sería la toronja citrus paradisi, la denominación específica científica. Luego, bergamota y pimienta negra. Ya digo, lavanda salada, geranio y salvia. No entiendo mucho eso por ahí. Y luego, vetiver, pachulí, almizcle. Dicen que tiene también como una bebida parecida al tequila que se llama mezcal. La diferenciación es que el mezcal ya, hilando muy fino, es una bebida mexicana con el tila. Le mete limón y la otra le mete como me parece que la naranja. Pero bueno, no estoy tampoco muy seguro. Y dicen que esta fragancia tiene mezcal. Ahí lo dejo. He estado mirando en la página web y no viene nada. ¿Por qué? Porque Benetton viene lo que viene. Viene la ropa y demás, pero no viene fragancia. ¿Por qué? Porque es una fragancia española realizada por Puch. Me he metido en la página de Puch. Tampoco viene nada en concreto. O sea, que ahí tenemos lo que tenemos. Luego, sí que os voy a decir, eso sí, porque le da uso. Sí que os voy a decir lo que aprecio yo, que es lo más importante, sobre todo, aparte de las notas y todo eso, vamos a dejarlo por un lado. Lo que sí que aprecio en esta fragancia. Y esto sobre todo, bueno, el tapón que está bastante bien, es un serigrafío que está bastante bien, está bien hecha. Es una edición limitada que espero que dure un poquito más, pero ya digo que es del año pasado y que la veo como muy versátil. Aunque ponga forjín, es totalmente uniset, totalmente versátil. En la salida, lo que aprecio yo, lo que es la, pues sí, evidentemente la bergamota, tendrá también limón y todo eso. Lo que se aprecia sobre todo, una salida de, como he dicho, toronja, que es la parte, digamos, algo como ácido, una salida cítrica ácida, que es la diferenciación con el pomelo, que es como más agridulce. Entonces, esto sí que lo noto como algo más áspero, una salida cítrica áspera en esta fragancia, que es una concentración de toilette, por cierto. El único tamaño, he visto el único tamaño de 100, también un regalo, no sé cuánto vale, pero es el único tamaño, según he visto, de 100 mililitros y ahí se queda. O sea, y fue, no sé si ha sido la última de esta, de la de Benetton, de la United Colors of Benetton. No lo sé exactamente, pero yo sé que es una low cost. O sea, que esto menos de 20 pavos sale y 100 mililitros. Lavanda con sal y luego creo que tiene, sí, geranio y salvia. Lavanda con sal sí que se nota un poco, torna un poquito a los salados. La lavanda se aprecia muy leve, pero es un olor un poco característico a las demás fragancias, digamos, las cítricas normales, que tienen muchos cítricos. Esta sí que tiene la salida cítrica, pero se torna ya un poquito con el toque lavandoso y, bueno, no sé, deciros que se ve como algo acuático, digamos, un poco salado y demás. Un poco, un poco eso, un poco la línea, un poco, como diría yo, de la, de la polo, alguna polo, ese cítrico que le da como una polo así blue, sin ser blue. Es decir, es algo parecido como le da esa, está muy visto decir ADN, ese tipo de aroma más o menos parecido a eso. Más o menos, más o menos, para que os hagáis una idea, la polo blue, la parfum que es la que tengo yo, pues se le da un poco ese toque salado, acuático, cítrico, digamos, de estas fragancias. La verdad es que le he metido mucha caña, le he metido mucha caña porque es una fragancia gustosa, es una fragancia ideal, es una fragancia súper versátil, unisex, para el día a día, sobre todo para mañana y tarde, para la noche, descartarlo. Con respecto, tiene lo malo que suelen tener, digamos, por general las low cost que no duran mucho, pues que no duran en general, las low cost no suelen, es que hay que así decirlo, son fragancias con buenos aromas y demás, pero es raro que una low cost, pues, dure muchas, yo que sé, 5 horas o sobrepase las 5 horas ahí. Hay excepciones, por supuesto, sobre todo en lo clásico, pero en lo moderno que está saliendo ahora, ni siquiera las de diseñador están durando, ni siquiera las de diseñador están durando más de 4 horas, lo que son las concentraciones o de toilette. Entonces, buena presentación de fragancia, sin más, ya la habéis visto en el lambossing y buena, buen aroma, buen olor, con unas telas medias al principio y luego tirada abajo, está proyectando alrededor de las 2 horas, no creo que el proyecto está más de 2 horas y si dura las 4 horas, todo el día. Esto es reaplicarse como si no hubiera mañana, eso es así de claro, es reaplicarse como si no hubiera mañana. Ya habéis visto el tema de la reaplicación, de las reatomizaciones y demás, pues, llevarlo un frasquito de plástico, botecito y pam, 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 meterlo en líquido y echarlo y ya está, es simplemente eso. La verdad que el aroma es gustoso si no fuera porque no dura más de 4 horas, es lo único, el inconveniente para hacer esto, pero es lo que hay, con referido a las low cost, pero es lo que tiene. Y nada, me parece interesante, me parecen súper versátil, me parece una fragancia, ya lo vuelvo a repetir otra vez, una fragancia unicef. Y ya he dicho la diferencia, si no lo sabéis, entre una toronja y un pomelo. Pues no, no se ve en la página web, me tengo que buscar la vida y es lo que hay, pero vamos, que ya está. Totalmente aconsejada para verano, posiblemente esté, a lo mejor, dentro de un tos de verano o algo de eso, para, pues es una, una fragancia más que, no una fragancia tampoco más cítrica, pero sí que tiene ese tono salado, y todo el lavandoso que le da, pues, esta Greencast 2 de, 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 for him, de United Dream, United Colobos Benetton. Nada más, espero que os haya gustado mi reseña, y nos seguimos viendo en las próximas. Así que, un placer, un gusto y muchas gracias por visualizar.